8 de mayo empezamos la etapa 5 camino de santiago hoy nos vamos desde león y podemos ver la catedral a molina seca antes tenemos que dejar una piedra en la cruz de ferro vamos a atravesar el centro de león supongo que pasaremos por san isidoro además de aquí la catedral cuidado tenemos ahí la policía son las nueve y media de no siete horas y pico de movimiento y ah 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 aquí estamos en san isidoro san isidoro es el otro edificio representativo y a través del cual se sale de león es el hostal san marcos hospital de peregrinos actualmente hemos parado nacional vale con santiago matamoro el camino del hospital de órbito y esto es lo que hay parecido a lo de ayer llanuras carreteras cultivos nada de sombra bueno, es lo que no parece que ya sea un pueblo ya pueblo que no tienen el encanto que se tenía por ejemplo ordenaba en un hospital de óptimo localidad famosa por el puente sobre el río aquí pararemos a tomar un café porque desde la salida de león hemos parado y llevamos ya en este momento en este momento en este momento hemos tenido un desalo también un desalo Precioso puente. Estamos cruzando el puente sobre el orbigo. El puente medieval. Lo que pasa es que la primera parte, todo lo realizado, ya no hay río. Solo la río. No hay 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 río. El puente del Paso Honroso. 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 Se ve al fondo, desastrosa. Esta en teoría sería la etapa 7 de personas normales. No, la etapa 9 de personas normales en bici, para nosotros es la etapa 4 y media. Así que bueno, ahí vamos. Delante va Juan, al lado Luis Ángel, se nota que vienen con patas frescas y condenadas a hacer kilómetros. No, 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 no. Hola, ¿qué tal? Y la catedral también está cerrada. ¿Qué has dicho? Estamos en Castillo de las Taldas Padres. Estamos en Castillo de las Taldas Padres. Izquierda. Vamos camino de la subida de la Cruz de Ferro. Ha decidido subir la Cruz de Ferro por las piedras. Allá que vamos. Vamos a Rabanal del Camino, que es el primer pueblo que nos encontramos subiendo la Cruz de Ferro. Seguimos. Seguimos para el destino. De la Cruz de la Cruz de Ferro. Este pueblo aquí en el alberge. Hay mucha gente para ahí. Antes de subir la Cruz de Ferro. Ya se va a cheque. Este pueblo aquí en el alberge. Hay mucha gente para ahí. Antes de subir la Cruz de Ferro. Ya se va a cheque. No. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.